Tu para mi eres especial Por ti yo camino sobre el mar Eres indispensable como el aire para inspirar Te quiero conmigo hasta el final Y yo siento que muero si tu no estas Hoy te lo pido no me dejes jamas Y yo siento que muero si tu no estas Plaza mi vida felicidad Me enamore de tus oditas tambien De tu boquita de miel De ti yo me enamore Me enamore de tus oditas tambien De tu boquita de miel De ti yo me enamore De ti yo estoy enamorado como los que se esperan Como el sol ama la tierra Como la lluvia lastra Desde yo estoy enamorado de ti Y de todo tu cuerpo Y si Diosito viene por mi Te sigo amando en el cielo Te sigo amando en el cielo Me enamore de tus oditas tambien De tu boquita de miel De ti yo me enamore de ti yo me enamore Me enamore de tus oditas tambien De tu boquita de miel De ti yo me enamore Ey, 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 ey Y al ver tu carita bonita Y al ver tu carita bonita Y al ver tu mirada que me herita Tu pelo como huele a la brisa Como huele a la brisa No te quiero ver solita No me arrebates tu risa Porque tu amor me tranquiliza Mi corazón, tu boquita Ay mi corazón Yo siento que muero Si tu no lo estas Porque lo pido No me dejes jamás Y yo siento que muero Si tu no lo estas Daz a mi vida Felicidad Me enamore de tus oditas tambien De tu boquita de miel De ti yo me enamore Ey, ey Me enamore Y de tus oditas tambien De tu boquita de miel De ti yo me enamore Ey, ey, ey Y al ver tu carita bonita Y tu mirada que me herita Tu pelo como huele a la brisa Como huele a la brisa Yo no te quiero ver solita No me arrebates tu risa Porque tu amor me tranquiliza Mi corazón Mi corazón Me enamore de tus oditas tambien De tu boquita de miel De ti yo me enamore Ey, ey Oh, 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 oh This is the new age